Hola chicos sean todos bienvenidos a mi nuevo vídeo El día de hoy estamos haciendo un vídeo acerca de mi nuevo trabajo El día de hoy me contrataron para estar en una pizzería, guacho La situación económica como que sale bastante mal Así que ahora soy guardia de seguridad de una pizzería Que podría salir mal Además está como a media cuadra de mi casa Vamos a pasar 5 noches con Eduardo O Freddy, no sé qué es Espero les guste mi documental vídeo Y vamos a entrar Solamente me dijeron que tengo que pasar 5 noches Esto son las cámaras como pueden ver aquí donde juegan los niños Donde comen los niños Aquí hay unos animatrónicos Ahí está Eduardo Ahí hay un... ¿Qué es eso? Es Foxy Es en mi lugar de trabajo donde puedo cómodamente Puedo ver que tengo un póster, una bebida, un ventilador, hojas Ahora vamos a echarle un vistazo a esta pizzería Que se mira bastante bonita ¿Qué es eso? ¿Qué es el baño? Ya miren eso, miren, miren, miren Eduardo Digo Freddy No me lo puedo creer Mira, 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 mira Una foto, una foto A Tony Pollo Ese que sale en... ¿Cómo se llama? En Plaza Sésamo Aquí vi otro Aquí vi otro Este se llama... ¿Cómo se llama, güey? Sorry Foxy A ver, qué más hay aquí, vale Aquí pizzería, dibujo de los niños Esto se mira un trabajo bastante fácil Vale, no puedo salir, creo ¡Hola! Hay caramelos, güey No me lo puedo creer Vamos a revisar que nadie se haya cagado acá Al parecer ya se está haciendo de noche, ¿no? Mi madre Hay una refri también, güey ¿Qué hay de aquí? ¡Pizza! No, me lo creo, amigo A ver, ahí está Mejor me las voy a llevar todas, güey A ver, son las 12 de la noche ¡Ah! ¡Oh, güey, hijo de madre! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah! ¡Oh, güey, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso, güey? ¿Hola? ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando, güey? A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilos ¿Qué? Los animatrólicos acaban de parar Por mis olos Te comieron mi pizza, güey ¡Mi pizza! Tengo una opción, ¿vale? Salgo corriendo de acá Me voy a esconder al sótano ¿Cómo era eso? Al área donde limpian Vale, la cuenta de 3 2 1 de aquí ya no salgo wey, de aquí ya no salgo y voy a esperar que sean las 6 de la mañana hola, ¿estás viendo wey? me contrataste para cuidar estos demonios tengo miedo, hola vete, chuchu hostia, se fue uno, se fue uno pero Nisu acaba de desaparecer como arte de magia son las 6 de la mañana, pero no me lo creo amigo sobreviví una noche, son 5 llevo una, me faltan 4 quédate ahí, si te mueves eres re gay una calabaza tallada en estos momentos quisiera llorar, pero no puedo porque soy un hombre cuando sea las 12, salgo corriendo son 5 noches, con Eduardo tengo un micrófono, una rola hacemos un dueto, yo canto, cual te sabe cual te sabes la de yo perreo sola esa no me la sé wey, y la de Ozuna no, mira, mira, podemos cantar la de la de, ¿cómo se le dice? desde el cielo todo es más bonito, vámonos a Mercurio, no, ¿cómo es? a Marte, a Marte, no me mienes así wey soy Freddy, no tengo ni idea de que hora es vamos a ver el sol, como no tengo horas, soy pobre, no me alcanza ni siquiera para un reloj, manito, son las 12 wey, son las 12, capaz solo dure dos días aquí aquí mucha, y no me voy de aquí te observo, que llamo a la policía si te mueves, llamo a la, espera, yo soy la policía estoy viendo, perdón si no te asusto si grito chicos, pero estoy muy, 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 muy aterrado ok vale ay, viene, 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 viene cierro la maldita puerta cierro la maldita puerta hola no, 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 yo no entro por ahí yo me voy por la parte trasera de esta cosa correle Luis, correle Luis no mames, me quedo encerrado en el baño y de niñas, ah, no caben a la cuenta de 3, 2, 1, y ya ay, 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 que me come ay, que me come, ay, que me come cierro la maldita oh, lo logre no, me lo puedo creer chicos si, estoy por, por aca, no hola tengo miedo que Foxy me aparezca perra la puta, perra la maldita puerta oh my god, a 6 no me la creo gané me pasé 6 noches bueno, fueron 3, pero me pasé 3 noches contigo guacho soy el mejor guardia de todo el mundo uuuh, espere tanto para esto que estoy viendo Foxy bien ay, no, 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 no me cago en la puta no, quedo encerrado Foxy no, 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 no no me mates ah, que bonita es la vida cuando te persiguen 5 animatronicos que quieren matarte son 4, perdón váyase, váyase, shu, 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 shu oh, hemos sobrevivido 5 noches pero ya, ya me puedo ir creo al jefe creo que no le importo que esté aquí bueno chicos, me toca despedirnos de todos vosotros adiós Foxy, que te vaya bien no lo quiero ver jamás en mi vida adiós Eduardo adiós Patito de Plaza Sésamo para finalizar vamos a cantar una canción que se llama ¿cómo se llama? no tengo ni idea, pero dice así 3, 2, 1 y... hace rato me picó un mosquito y el culero me agarró porque andaba solito si hubiera habido más banda le damos en la madre si lo vuelvo a ver le voy a decir que se cuadre hace rato me picó un mosquito